Ya me están hablando, miren que guapas se ven todas aquí las princesas hermosas, miren, les voy a limpiar apenas, les voy a hacer su limpieza aquí de su, sacar todo para que entre el silo, ahí están, miren guapísimas todas aquí como esperan aquí para darles desayunar, miren ya todas formaditas, estas ahí están, mirenlas, ahí andan corriendo, mirenlas, 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 recién de ejercicio según ellas, mirenlas. se ven guapísimas hermosas, miren nada más esto la verdad, ahí están miren que guapas se ven todos estos ejemplares honestamente se los digo, miren esa toma de allí el sol, la entrada del sol allí les levanto un poquito la foto, miren allí como se ven todas formaditas, guapas, hermosas vamos a seguir con estos, miren aquí están los becerritos estos ya tienen su desayuno tienen su comida pero mirenlos, ahí están esperando según ellos aquí, este nada, miren el burrote allá, un grandulón ahí en el grupo de los chiquitos pero miren, guapísimos ya nomás están esperando que yo, ya que acabe de limpiarles para darles su desayuno miren ahí está, guapísimas vamos a seguir aquí caminando con estas, les voy a limpiar apenas, miren porque está está el elote, la tierra entonces aquí tiene que entrar limpio todo, si no no tuviéramos éxito con estos ejemplares miren ahí están las vacas que llegaron de allá, las tuve que separar porque no están muy delgadas, pero ahí están, miren ahí están estas guapísimas, hermosas son embriones, están cargadas con embriones embriones de otras vacas estas nomás son, este ay no me acuerdo, pero miren ahí están, guapísimas esperando su desayuno, que yo les limpie ya saben que cuando limpio ya es porque ya va a llegar el desayuno mirenlas, guapísimas todas muy muy guapas, miren ahí están, hermosas miren, un becerrito, ahí está ahí están, hola bonitas como están, miren guapísimas, miren como levantan la cabeza ahí están todas, miren que onda con este cuate que pasó, miren nada más hola, hola, como están todas chuladas de maiz pinto hola chiquitas, bonitas oye, y nomás, que pasó, que pasó como están princesas ahí están, miren estas también llegaron de allá del otro rancho miren, ahí están, miren como están desgastadas la verdad, miren esa también llegaron, este es otro grupo que llegó miren nada más pero bueno vamos a seguir aquí caminando con las que siguen aquí que nomás están esperando que les de desayuno mirenlas jajaja ¿a poco no es padre esto? de verdad es súper encantador a mí me encanta la verdad este, levantarse en la mañana y lo primero que diga son los gemelos de los bestos ramíos de estos quieren que les de uno desayunar miren, ahí están ahorita ahí viene ahí viene ahí viene sí oye nomás oye nomás oye nomás miren oigan nada más que guapas oyen todas miren nada más miren que guapas ahí está pues bueno espero les guste un abrazo enorme saludos y bendiciones y mucho éxito ahí los dejo con este con este gran video y esta toma ¿vale? ahí les voy a limpiar porque si no no acabo y tenemos que echarle alimento tengo que limpiar para el alimento porque ya el silo ya lo andan echando allá donde eché el alimento primero ahí está saludos y bendiciones y mucho éxito pásense a la super que la magia del éxito haga que sus metas y sueños se cumplan ¿sale?